La montaña rusa La montaña rusa La montaña rusa La montaña rusa Seba un chico ¡No! Ya fuera vomitando ya. Esta casa es el final, la casa. Es eso que tiene mi suegra, ve. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. ¿Eso es blu? Sí. ¿Tiene una Tesla? Sí. ¿Es un vestibular? Soy el director de operaciones de entrega en San Diego, California. Una de las primeras estaciones, pilotos de un vehículo de vehículos electricos. Aquí está el lago. Aquí está el lago. Aquí está el campo. Macho Alfa. Bueno, hicimos una parada. Vamos para Long Island también. ¿Cómo se llama acá, señora Domenica? ¡Putma! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Dice, la vida, ¿no se puede...? ¿Cómo se llama? ¡No, no, eso no es tuyo. ¡Es Pumel, dali! ¿Cómo? ¡Pumel, dali! ¡Pumel, dali! ¡Pumel, dali! ¡Pumel! ¡Pumel, dali! ¡Puta vale!